¡Suscríbete! ¡Vamos a firmar la bajada! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! ¡Joba, caliente! ¡Joba, caliente! ¡Fuelve con el deluvio! ¡Dos! ¡Tres! ¡Fuerve! ¡Fuera, cuatro! ¡Tres! ¡Fuera, cuatro! ¡Cinco, seis, seis! ¡Tres, seis, seis! ¡Tres, seis, seis! ¡Sinco, seis, seis! ¡Fuelve concierto! ¡Germán! ¡Germán! ¡Ven para atrás, Germán! ¿Te lo sabes menos la canción? Bruno robó pan de la casa de Juan ¿Quién? ¡Yo! ¿Quién? ¡No! ¿No sé quién? Viviana Viviana robó pan de la casa de Juan ¿Quién? ¡Yo! 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 ¿Entonces qué? Lorena Lorena robó pan de la casa de Juan ¿Entonces qué? ¿Entonces qué? Jaime robó pan de la casa de Juan ¿Quién? ¡Yo! ¿Entonces qué? ¡Yo! ¡Yo! ¿Entonces qué? Mister Robopan de la casa de Juan ¡Con el aire fresco! ¡No vamos a tocar hasta las 4 para subir! ¡Solo con eso! ¡Solo con eso! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Sí! Jobos papiles! ¡Sí, vieron! ¡Sí, vieron! ¡No, no! ¡Ahhh! ¡Vieron y los padres y de la casa de Juan ¡No, no! ¡Sí, vieron! ¡Suscríbete! 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 Yo pensaba que esto era una cagada, pero eso adhieren bien. ¿Por qué? Porque estoy firmando. El Lorena se murió. No ha cagado. No ha caído. Pensé que me había caído. Lorena, ropa de la casa. ¡Lorena, ropa de la casa! ¿De quién? ¡De Juan! ¡Viene ahí! ¡Por acá, por acá! ¡Vilo, vilo! Lorena se perdió en el tren. ¡Ajá! 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 ¡Viene ahí! ¡Viene ahí! ¡Viene ahí! ¡Leandro, ropa de la casa! ¡Viene ahí! ¡Le傷 en el Shadow! ¡Viene ahí! ¡No, hombre, rom бой! ¡ Kristinu! ¡No, hombre, romper! ¡No, hombre, romper! ¡Se van arriba una chuta! Uy recién venimos por esta parte Ya le falta poco Estamos vivos para mí Ya vamos bajando ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú ¿Entonces quién? Hernán Hernán robó pan de la casa de Juan Hernán robó pan de la casa de Juan Formación Numeración, idiota Numeración 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7 Hernán No sale el número todavía Ahora sí Vamos a sacar la bajada Toda la bajada Deporte, saca la mal Che, sacamos la del Vamos todos juntos Ay, el video que está genial es el del auto El mejor de todos los fuegos artificiales Robó la casa Mamá, yo lo hago de la risa con el video No había quien nos abriera No, 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 no Demasiado de menos El canario se le fue corriendo Anda No queda más agua hoy ahora No Papá, yo me muero No, no te mueras Que quedan pilas No, no te mueras Te dejamos que te pongas los cuervos Porque para margen es tan fácil Vamos a bailar No, 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 no No, 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 no Botón Manda preso Manda preso por un pedazo de pan, botón No, 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 no Una experiencia única Que no se vuelve a repetir Mera y única Vamos a ver acá, Diana, que está más Vamos a ver acá ¡Suscríbete! 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 ¡Bueno! ¿Triple? No, porque no tenía para hacer nada más Escucha este chiste Mamá, mamá, en la escuela me dicen pelo verde ¿Por qué, hijo? No sé ¡Es muy bueno! ¡Es muy bueno! Mamá, mamá, en la escuela me dicen... ¡No! ¡No sigo a estar en tu casa! Mamá, mamá, me dicen que te revuelvas ¿Por qué? ¿Por qué te salgo disparando? ¡Hernán, ¿dónde vas? Mamá, mamá, me dicen que son los primeros que tienes Tu compañero ¡Correcto! Mamá, mamá, en la escuela me dicen Me dicen cabezón Porque se meten en callejones Lo pasaba por la cabeza bien ¡Cri, cri! ¡Cri, cri! Dos días después, Viviana entendió el chiste ¡Es muy bueno! Cuatro días en el cerro, no hemos podido bajar No encontramos el camino correcto No tenemos agua, no hay comida Ahora estamos pensando en poder comer esa palmera Cruza gente y nos dicen La salida está arriba, la salida está abajo Al final estamos siempre en el mismo lugar Hacia ahora caminamos en círculo alrededor de esta piedra Los buitres se están dando cuenta que nos estamos desirratando Hay dos noticias buenas Buenas a nuestro alrededor La buena es que hay mierda La mala es que me casa para todos Pero bueno Hambre no vamos a pasar Se me quemaron los salones Día 5 No sabemos la hora Hemos perdido la ubicación No tenemos línea No tenemos línea en el celular Estamos perdidos Estamos perdidos Día 6 Estamos... Hemos llegado por fin a la palmera que les mostré en el video anterior No hay cocos Día 7 Intentando sacar esta flecha para poder cazar algo Día 8 Me estoy separando del grupo El que va de último creo que va a ser mi próximo platillo de comer Tengo mucho hambre Día 9 Este es mi bocadillo de comer Un poco duro pero con bastante nutrientes Día 10 Hemos encontrado esto que va a ser nuestro plato de hoy Hemos visto agua por primera vez en 10 días Está lejos Está lejos Quizás en 8 días más llegamos Seguimos en el día 10 Huella de personas frescas Quizás vamos en el camino correcto Encontramos a un guía Que no era guía Pero nos dijo Nos dijo que nos mantuviéramos en lugares descampados Hiciéramos señas A ver si capaz que nos veían Un paquete de galletas Sin galletas Conserva su olor Lo vamos a comer Hay poca comida Hoy comeremos los grandes Los chicos van a tener tiempo suficiente más adelante Para comer Agua Por fin agua Vamos a beber un poco Aunque esté un poco sucio Hay que comer estas plantas Che Masi Masi Comiendo plantas Encontramos vegetación Que estén un poco jugando Un poco solos Me quedarán He comenzó desafíralos ¡Aaah! ¡Me parió el culo! ¿Te jodiste? Sí Ayúdalo Lorena, ¿Panileo? ¿Cómo estás? ¡Jajaja! ¡La cara de Lorena! ¡Arruinado! ¡Jajaja! ¡Querías cerro! ¡Jajaja! ¡Tu fuiste en la laguera! ¡Tu fuiste en la laguera! ¡Cuidado, llama Lorena! Si un argento quiere ser Si un argento quiere ser Si un argento quiere ser Ah, terminó Muy completo no debe ser Si un argento quiere ser Muy completo no debe ser Y para eso Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Un, dos, cuatro Un, dos, tres, ocho Deja, deja, ¿qué estás haciendo? Un gato con un bizcocho Upa, ahí está bajada, no me acuerdo, está bajada ¡Ojo! ¡Bruno, Bruno! ¿Se metió por un lado que no era? ¡Bruno, por ahí no viene! ¡No, no! ¡Es más corto, pero es más peligroso! ¡Es más empinado! ¡Es más cómodo! ¡Es más corto! ¡Es más corto! ¡Es más corto! ¡No puede ser! ¡Por eso! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Es más corto! ¡Ah, dale, Lorena! ¿Cuándo? ¡Ahí teníamos atrás de todo! ¿Cuándo? ¡Yo te esperaba! ¡Ah! ¡Qué baño me voy a pegar! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, por favor! ¡Qué pedro! ¡Eh! ¡Me recuperaron! ¡No! ¡No! ¡Ya no! ¡No me voy! ¡Me voy! ¡Me recuperaron a Bruno! ¡Oh, no! ¡Ahora tenemos la mala suerte! Nos mandamos para atrás, mirá. He recuperado el abrio, ¡no! Aunque dije que más caníbales ya estaban. Espera, tiene la bofete de la primera. ¡Uh! ¡Uh, uh! Perdimos la gente. ¡Ah! Se ampolló el dedo. ¡Dale, Maxi! 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eh, el bizcocho. No era un bizcocho. Ah, no era el bizcocho. ¿Quién dice que vamos todos por el camino correcto? ¡Oh! ¡Muchas! ¡Maxi! Tratamos de sacar las flechas para cazar algo. ¡Ah! ¡Muchas! 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 Me dijeron incompletos. Palomo. Palomo. Métete en la carpa ahí, Diana. ¡Ah! Nuestra casa. Encontramos refugio. Encontramos refugio. Nos encontramos refugios aquí. Encontramos refugio. ¡Muchas! 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 Está tipo quemadito el árbol. Tipo que como que le prendieron fuego dentro. ¡Muchas! 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 ¡Documentación! ¡Acá hay otra flecha para cazar! ¡Oh! Hay otra flecha para cazar. ¿Cómo se asistió? F integra. No, no. No hay ganas de hablar Nadie habla, si van todos calladitos No hay ganas de hablar Y tu que sos el chistero El porta chistes Se mató el pie Sin aliento Escuchate el chiste Mamá, mamá Pero mira para la cámara En la escuela me dicen huérfano Mamá Es como el de todos me disparan Mamá, en la escuela todos me disparan Mamá, mamá Bueno estamos cerca Los árboles están Ya estamos ahí Los árboles cruzamos los primeros 300 metros ¿Qué? Uy Ay se los levanto Opa, opa, opa Nadie Caer, caer, caer Decaer nadie Un caer Un caer Ah, escucha este Escucha este chiste Bueno, no me lo acuerdo ¿Qué es? ¿Qué hace el rum? No Para No va a correr el chiste Para Piénsale, piénsale Son rubia ¿Qué es amarillo? Hace rum Y queda rojo Un pollito en una licuadora Jajaja Ay Dios Ay Dios Es muy malo Rojo Hasta lo lindo no pasó Es que si siga haciendo el chiste malo eso Es muy malo Este fue el arranque cuando decíamos que ya estábamos cansados Si Ahí paramos Así que ¿Qué quedarán? 300 metros? 400 metros Ya está Todos Cannons Big To We Got The champions We The champions Eh Tee We Are The champions Vienes muy descansaditos Lorena ya camina bien Se que están cansados pero están de su lado, están al ojo pero yo está con el ojo pausito Rock Q 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 Ahora una es la nuestra Ave Maria Ha, 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 ha Con 12 de las mías Sale del closet Plumá, Plumá Plumá, Plumá Fiesta, Fiesta Alhandro es un gase Alhandro es un gase Ay, que cuándo Ay, que cuándo Ay, que cuándo Ay, que cuándo Metiendo la sala Ay, muy bueno Es muy bueno Es para niños Escuchen este chiste ¿Cuál es la prenda de ropa? Ven, ven, espera, ven ¿Cuál es la prenda de ropa Que tiene más fuerza? ¡La musculosa! Es muy bueno Es muy bueno Es para niños Es muy mala ¡Cañitas voladoras! ¡Cañitas voladoras! ¡No! ¡Tres cañitas voladoras! Quiero llegar abajo porque no los aguanto más Pero que ya está dibujado en un hombro No los aguanto más Quiero otro chiste Otra canción Otra canción, canciones sí se empila A ver Había una vez un brujito Un brujito que en un... No, no queda No, no queda Yo, loco, así que venía rápido conmigo Saltando piedras Y estuvo un poco, íbamos haciendo Tranquilo, parkour Sí, en serio, tranquilo Parkour man ¡Eh, ah, ah! 호� ¡Ah! her på ¡Waaaaaah! ¡Eso! ¡Eso palpo! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ay, espera! Mejor de la chisita en el hongo, ¿cómo? ¿No? ¿Ale, sí? ¡Ale, sí! ¡Ale, sí! ¡Ale, sí! ¿Y si caen la chisita en el hongo? Creo que yo, ¿no? ¡Ay, está hoy! ¡Me acuerdo! ¿Te acuerdas cuando te ponen los chisitos en los ojos? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Yo? Tu ¿Yo? No Viviana Viviana se ponen chisitos en los ojos ¡Si! ¡Vamos mis colores! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos mis colores! ¡Si! ¿Dónde están los dos? ¡Vamos los últimos! ¡Vamos Tricolore! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Tricolore! ¡Crícolore! ¡Trícolore! o Otra vez... El continente de los peores Sin hazaña Sin victoria El bolso va caminando Para el centenario El cerro es cuento ya Es cuento ¡Eso! ¡Los sargentos sobrevivieron al cerro! Dale Diga en ese cuarto Hay que investigar, me seguí como un túnel Una caducera Bruno baja a investigar Deja de bajar, hay un bicho Vamos a bajarlo Llegó la masa para allá Mira, va todo envuelto hacia abajo ¿Qué tendrás? Baja Jaime Toma Dale, 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 pasa No, esto lo bajas Sí No, bueno, bajo descal Hay víbora ahí abajo ¿No lo han dicho? Abre Tengo la marca No, 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 no No, 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 no No, 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 no Le saltaba un bicho Te saltaba un bicho Me agaché un novesco y está dado mierda Bueno sube para arriba Esto me parece que es una página de porquería Y esto se ve que fue lo que aislaron cuando se murió gente Había pestes y todo Ah mirá Vámonos a la mierda Que hay pestes Hay pestes Ya son una peste los argentes Uy que pollo blanco Mirá Papá gallo llego Papá gallo No hay baba blanca No hay de cansancio Me falta agua la deshidratación ¡Arqueto! 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 ¡Arqueto soy! ¡De corazón! ¡Dame la R! ¡Te doy la R! ¡Dame la C! ¡Te doy la E! ¡Te doy la R! ¡Te doy la T! ¡Dame la O! ¡Te doy la S! ¡Arqueto! 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 ¡Arqueto!